Un cordial saludo para todos los empresarios antioqueños. El próximo 6 de diciembre, los afiliados a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia tenemos una cita importante. Es la elección de su Junta Directiva. Tengo el honor de pertenecer a la lista número 2, lista conformada por empresarios antioqueños comprometidos con el desarrollo de la región, comprometidos con la protección del medioambiente, con la responsabilidad social y con la formalización empresarial. Este próximo 6 de diciembre, contamos con su voto. Muchas gracias. 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 Gracias.